¡Hola! Bienvenidos una vez más al canal. En este nuevo tutorial te voy a enseñar a usar el tricotín. Y bueno, ¿qué es el tricotín? El tricotín es este aparato. Es una especie de cilindro y tiene cuatro clavos, que pueden ser cuatro, cinco o seis. Y luego, aparte, viene con esta especie de aguja. ¿Y para qué sirve? Pues el tricotín sirve para hacer esta cuerda o cordoncillo con hilo. Y sirve, por ejemplo, para asas de bolsos o de mochilas, o para tirantes de una camiseta, o para ponerlos de decoración en alguna ropa, o para algún cinturón pequeñico de alguna ropa, o incluso para meter un cable por dentro, o un alambre, y hacer figuras con ellas decorativas, como por ejemplo nombres o alguna figura. ¿Y qué pasa si quieres hacer este cordoncillo y no tienes un tricotín? Pues te lo podrías fabricar sin ningún problema con material que tuvieses en casa, buscando un cilindro y poniéndole cuatro, cinco o seis horquillas de pelo. Y con eso sería suficiente para poder hacer el cordoncillo. Mira, te voy a enseñar cómo te lo puedes fabricar con materiales que tengas por casa. Puedes utilizar un rollo de papel higiénico, cuatro horquillas del pelo, y con eso ya lo tendrías hecho. Como el cilindro del papel higiénico es bastante ancho, lo que puedes hacer es cortarlo y ahora vamos a hacer el cilindro más pequeño. O sea, sería meterlo así y hacerlo un poco más pequeño. Así, por ejemplo. Y una vez que lo tengamos así, le podemos poner celo aquí para que se quede más pegado y vamos a poner las horquillas. Las cuatro, una enfrente de la otra. Una aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y ya tendríamos hecho nuestro tricotín casero, que sería igual que el comercial. Y ya, la manera de hacer el tricotín, pues es igual que la de aquí, que es la que te voy a explicar ahora. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestro cordoncillo con el tricotín. Y lo primero que tenemos que hacer es introducir el hilo por dentro del tricotín. Por aquí. Y sacarlo por abajo. Y yo el método que utilizo para introducirlo fácilmente es enrollar el hilo a la aguja y meterla por dentro y sacarlo. Y así ya lo tengo introducido. Lo podríais hacer a mano si queréis. Pero se suele ir chocando con las paredes y a veces le cuesta un poco salir o no quiere salir y hay que estar perdiendo un poco el tiempo. Entonces, para mí, lo más fácil y rápido es, nada, pegarle así una... Enrollarlo así unas pocas veces y meterlo para dentro. Bueno, y una vez que tenemos dentro el hilo, vamos a empezar a hacer nuestro cordón. Que se empieza de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es un nudo correrizo. De esta manera. Y lo vamos a introducir en uno de los cuatro clavos. Y vamos a ajustarlo. Y una vez que está ajustado, vamos a coger el hilo y vamos a pasar el hilo por los otros tres clavos que quedan. Entonces, cogeremos el hilo y lo vamos a pasar de atrás hacia adelante. De esta manera. De esta manera. Aquí igual. De atrás hacia adelante. Y aquí igual. De atrás hacia adelante. Y ya tenemos los cuatro envueltos en hilo. Y ahora vamos a hacer otra vuelta más. O sea, como os he dicho, de atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante. Y de atrás hacia adelante. Y ya tenemos en los dos, digo, en los cuatro tenemos dos hilos. Uno abajo y otro arriba, como podéis ver. Y ahora lo que tenemos que hacer es coger la aguja y vamos a pasar el hilo que está abajo y lo vamos a pasar por encima. De esta manera. Lo cogemos y lo sacamos así. Luego, el siguiente, hacemos lo mismo. Cogemos el hilo y lo pasamos por encima sacándolo del clavo. Este igual. Lo cogemos y lo sacamos. Y este, lo mismo. Cogemos el hilo y lo sacamos. Y podemos ir tirando de aquí abajo para ir metiendo el cordón hacia adentro. Una vez que ya hemos hecho los cuatro, pues volvemos a coger el hilo y volvemos a hacer la misma operación. Vamos a pasar el hilo de atrás hacia adelante por los cuatro hilos. Digo, los cuatro clavos. De esta manera. Sujetamos el hilo con el dedo y volvemos a hacer lo mismo. Cogemos el hilo con aguja y lo pasamos por encima. El segundo lo cogemos, lo pasamos por encima. El tercero lo cogemos, lo pasamos por encima. Y el cuarto lo cogemos y lo pasamos por encima. Tiramos un poco de abajo y volvemos a repetir lo mismo. Cogemos el hilo y lo volvemos a pasar por los cuatro. Siempre de la misma manera. De atrás hacia adelante. Y igual. Esto el rato lo mismo. Y es muy fácil de hacer. Hay gente que en vez de hacer de cuatro en cuatro, lo va haciendo de uno en uno. Pero a mí me resulta más fácil y más rápido hacerlo con los cuatro a la vez. O sea, yo enrollo los cuatro clavos. Y luego lo saco. Y luego lo saco. Y luego lo saco. Coge el hilo, hacia adelante, coge el hilo y lo saca. Y va así todo el rato. Pero no sé, a mí me resulta más fácil y rápido hacerlo de esta manera. Y sale igual. Cogemos. Y vamos así. Y cuando ya llevemos unas cuantas vueltas, empezaremos a ver cómo sale el cordoncillo por aquí atrás. Voy a hacer unas cuantas vueltas más y ahora os enseño cómo va saliendo. Bueno, ya he hecho unas cuantas vueltas más y mira cómo va saliendo por aquí ya el cordoncillo. Vamos a seguir haciendo unas cuantas vueltas más. Seguimos igual. Vamos a poner el hilo de atrás adelante, así. Y de atrás adelante, de atrás adelante, de atrás adelante y sujetamos el hilo con el dedo. Y como os he dicho, cogemos y vamos a sacar el hilo de abajo por encima. Estos los bajamos y tiramos un poco. Y como veis, por aquí va saliendo el cordoncillo. Y nada, tendríamos que seguir haciendo esto hasta conseguir la largura que quisierais hacer de cordón. Bueno, y una vez que tenemos la largura deseada, ahora os voy a enseñar cómo sacar el cordón del tricotín. Lo único que tenéis que hacer es coger unas tijeras y cortar la hebra. Y una vez que tenemos cortada la hebra, tenemos que enhebrarlo a una aguja lanera y introducir la aguja por los cuatro clavos que hay aquí. O sea, cogemos. Aquí es donde tenemos el hilo, pues lo vamos a hacer con el siguiente. Y cogemos y metemos la aguja lanera de esta manera, de abajo hacia arriba. Y lo sacamos. Y hacemos lo mismo con los otros. Cogemos, la introducimos de abajo arriba y lo sacamos. En el siguiente lo mismo, de abajo arriba. Y lo sacamos. Y en este igual, de abajo arriba. Y lo sacamos y tiramos. Y así ya tendríamos los cuatro puntos juntos en el hilo y no se desharía el cordón. Y ya solo tenemos que tirar de él y sacarlo. Y ya tendríamos hecho nuestro cordoncillo. Este lo he hecho pequeñito para que vieses la muestra. Y se queda de esta manera. Y se puede utilizar para muchísimas cosas. Como os he explicado al principio del vídeo.